Saludos y bendiciones amados, aquí estamos nuevamente aquí en Londres, Inglaterra, del Big Bang. Estando esta panorámica, en nombre de Jesús, aquí estamos declarando a Jesucristo como Señor y Salvador de este precioso país. Inglaterra, que Cristo, amén, tome el control, que las vidas se salven, que las vidas sean salvas a través del conocimiento de la palabra. El Señor, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, amén. Que Dios, en la gloria del Señor, es el único Rey soberano de Jesucristo, es el único Rey por los siglos de los siglos. Estamos aquí clamando, haciendo una oración en el nombre de Jesús, declarando aquí Londres para Cristo, para la gloria del Señor. Que Dios haga cosas, se transforme, que se meta la mano de Dios tremendamente en este país. Así en el nombre de Jesús, para que Dios diga, amén, estableciendo su reino aquí en el nombre de Jesús. Alabado, Señor de Cristo, declaramos más iglesias abiertas, pastores, evangelistas, ministros del Señor. Amén, que proclamarán a Jesucristo como Rey único, Dios soberano. Hermano Frankie, amén. Gracias a todos los que están viendo el video por la social media, Facebook y todo. Gloria a Dios. De todas las redes sociales y todo. Así que estamos agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha dado a estar aquí en Great Britain y en Londres, England. Amén. Para la segunda vez, y no podemos agradecerle a Dios. We're declaring salvation and restoration and a renewalment on the mind and the spirit of everybody that's here. In the mighty name of Jesus. Most of the persons come here to visit, but we're proclaiming in the name of Jesus that it's going to be a country that is going to proclaim the name of Jesus high. Amen. All tongues should confess that the Lord is Jesus. All knees should bow down and say that the Lord is the Savior of the world. Amen. So God bless you. Stay tuned. And we say hi to you here from London, UK, England, the Great Britain. That's right, brother. Amen. So blessing to all of you guys. Maintain us in our prayers. In the name of Jesus. So keep tuned. In the name of the Lord. Stay tuned, guys. Bye-bye.